Dicen que de niños vemos cosas que al crecer olvidamos. ¿Acaso recordamos lo divertido que era jugar con muñecos o con carritos? ¿O el ver una simple caja de cartón como un universo de posibilidades? ¿Recordamos cómo las cosas de nuestro alrededor se convierten en los juguetes perfectos? No. Al parecer perdemos esa habilidad y esto puede llegar a ser bueno dependiendo el caso de cada quien. De camino a casa, después de un día en la universidad, al pasar por un parque cercano a donde vivía, recuerdo haber visto a un niño solitario de unos 10 años de edad, sentado en una banca a lo lejos de todos los demás, y por alguna extraña razón sentí la necesidad de acercarme a él y preguntarle, ¿por qué estás solo? ¿No tienes un amigo con el cual jugar? ¿O es que acaso te molestan? ¿Amigo? Recuerdo haber tenido uno, pero no recuerdo su rostro ni su nombre, tampoco recuerdo qué hacíamos ni a qué jugábamos, solo recuerdo el momento en el que se fue, dejando sus juguetes en el piso. Mis ojos lo miraron, sentí frío y ansiedad por culpa de esa respuesta. ¿Me podrías explicar más a detalle? Le dije nervioso y con imágenes en mi cabeza, como si quisiera recordar algo. Me contó una historia, la cual me estremeció. Cada palabra que decía me hacía recordar más y más una situación que según yo nunca había sucedido. Era como cuando despiertas y tratas de recordar el sueño que tuviste, pero por más que tratas, no puedes, hasta que un día de la nada logras recordar. Y ahora ese niño me hacía revivir mi pasado, ese que según yo nunca existió, ese pasado que durante un periodo de mi infancia olvidé. Y tal vez eso explique las terapias psicológicas que de niño debía tomar, sin siquiera saber por qué. Mi subconsciente se abrió y entré al sueño, a esos recuerdos olvidados. De pequeño tenía un amigo, con el cual pasaba todo el día. Entre risas y juegos el tiempo volaba. Pero un día simplemente desapareció, al momento en el que mi madre entró al cuarto. ¿Con quién hablas? Preguntó mi madre. Y desde ese momento no pude recordar nada de él. Era como si todo lo pasado hubiera sido creado por mi imaginación, aunque en mi conciencia sabía de su existencia. Al poco tiempo empecé a sentirme mareado y cansado. Pero la cosa empeoró cuando una noche en mi cuarto, listo para dormir en mi cama, sentí como algo subía por mis piernas. Al estar todo oscuro, no distinguía lo que era, así que tomé una pequeña linterna que tenía al lado de mi cama y encendí su tenue luz azul. Grité. Y pocos segundos después, mis padres entraron a la habitación. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Decían. Una serpiente, una serpiente. Gritaba con terror. Revisaron todo el cuarto, mientras en la sala mi abuela cuidaba de mí. No encontraron nada. Pero para sentirme seguro, esa noche dormí con mis padres en su habitación. Al día siguiente, revisaron todo de nuevo. Y al no encontrar nada, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bien. Yo me calmé, pero aún con miedo, no quería estirar por completo mis piernas en la cama a la hora de dormir, por el miedo que había sentido la noche anterior. Eran alrededor de las tres de la mañana, cuando sentí en una de mis piernas una mordida. Y de nuevo, otro grito de terror llenó la casa. De nuevo, todos entraron corriendo a la habitación. Al decirles que la serpiente me había mordido, con preocupación revisaron mi pierna, solo para no encontrar nada. Creo que tuve un mal sueño debido a lo sucedido ayer, mencionó mi madre aliviada. Esa noche volvería a dormir con mis padres. Toda la semana fue igual. Gritos inundando la casa y vecinos preguntando qué sucedía. Por más que dejara la luz encendida, siempre por alguna extraña razón ésta se apagaba, dejándome en completa oscuridad. Apretaba mis dientes y me enrollaba en las cobijas con fuerza. Pero esto parecía divertir a mi atacante, ya que lentamente sentía por todo el exterior de mi fortaleza de cobertores, cómo se deslizaba hasta meterse conmigo y siempre morder mis piernas. Una noche pude dormir sin temor unas cuantas horas, ya que mis padres decidieron que podía dormir con ellos. Pero de nuevo, a las tres de la mañana, sentí esa sensación escalofriante subiendo por mis piernas. Y de nuevo el grito se oyó y de nuevo la rutina se repitió. Mi padre alterado gritó, aquí no hay nada, ya duérmete. Llevo días sin dormir y tengo que trabajar para darte de tragar, así que lo menos que puedes hacer es dormir sin hacer escándalo. Yo, por más que sabía que él se desvelaba con mis gritos, era algo que no podía controlar. Era solo un niño y mi reacción más normal era gritar cuando comenzaba ese desconocido ataque. Al día siguiente, me llevaron con un psicólogo, el cual me saludó y preguntó. Hola joven, ¿me puedes decir tu nombre? Me llamo Jonathan. Mucho gusto Johnny, tus padres me han comentado que has tenido pesadillas últimamente. ¿Me podrías decir más o menos de qué tratan? Yo te puedo ayudar a que desaparezcan. Sabiendo que él no comprendería mi situación, no hice más que mentir. A veces sueño que estoy rodeado de serpientes. Creo que desde la primera vez que vi esa cosa en mi cama, empecé a soñar con eso. Ya veo, a esa cosa te refieres a la serpiente que viste en tu cama, ¿no? Sí, desde entonces no puedo dormir bien, pensando que tal vez puede regresar. Pero sé que eso es imposible, ya que la encontré muerta en el jardín, así que rápidamente la enterré para asegurarme. Espera, ¿dices que la encontraste muerta? Bueno, creo que ya no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Aún así te voy a dar una medicina especial, para que ya no tengas esas horribles pesadillas, ¿bien? Pero cuando llegaba la noche, volvía a sentir cómo subía esa cosa por mis piernas. No gritaba, aguantaba el miedo, y así los días pasaron. Yo drogado y sintiendo mordidas en mis piernas todas las noches, sin gritar, solo llorando de terror, y sabiendo que nadie me ayudaría, la resignación llegó. Al parecer mis padres pensaban que las cosas habían vuelto a la normalidad, pero una noche, al sentir cómo una mano me tocaba la cabeza, no pude más, y salí corriendo nuevamente al cuarto de mis padres. Así los días pasaron, y las mordidas cesaron, a pesar de que esa cosa me seguía visitando todas las noches. Entonces, decidí dormir por las tardes, y estar despierto en las noches, en compañía de nuestro gato, el cual al parecer era el único que sabía mi situación, acompañándome despierto hasta que llegaba el día. Un día, al notar mis desvelos continuos, mi abuela decidió intervenir. Y así fue como la visita inesperada de un sacerdote llegó. Me enseñaron a rezar, y me dieron un crucifijo según para protegerme. Me hicieron preguntas, a las cuales respondí con sinceridad, ya que según ellos, decían el sí poder entenderme. El sacerdote roció agua bendita, e hizo una serie de oraciones en la casa y en mi recámara. Las cosas se calmaron un par de semanas, hasta que, un día, tratando de dormir en la tarde con el televisor encendido, cerré mis ojos por unos segundos, y al abrirlos, al lado de la TV había una muñeca, a la cual yo le tenía miedo. Era un juguete de la infancia de mi madre, pero al saber que yo le tenía miedo, habían decidido guardarla en una caja y ponerla en la cochera. Cerré los ojos por cinco segundos, y al abrirlos, la muñeca había desaparecido. Estoy loco, pensé. De repente, por debajo de la cama, salió la muñeca, la cual con una almohada empezó a sofocarme. Yo pataleaba e intentaba quitarmela de encima para poder respirar, y justo cuando sentí que me desmayaba, desperté agitado, y vi a mi padre de rodillas, sudando y con los ojos en blanco. En cuanto vio que desperté, me abrazó y me sacó de allí. No quiero que lo vuelvan a dejar solo, les gritaba a todos. Unos días después, me llevaron a una extraña parroquia en el centro de la ciudad. Este niño tiene un don, el cual es muy deseado por ángeles y demonios. Pero ahora, gracias a que eligió el camino de Dios, nada lo tocará jamás, dijo un sacerdote. Después de una serie de rituales extraños, con el tiempo, mi vida volvió casi a la normalidad, excepto que, por las noches, tenía que recitar algún tipo de oración extraña antes de dormir. Al crecer, un día mi padre mencionó en una plática algo que yo ya no recordaba. Bueno, verán, a veces hay cosas que no comprendemos, como por ejemplo, una vez buscando a mi hijo para que me ayudara con algunas tareas. Noté que dormía, así que decidí apagar el televisor de su cuarto, cuando vi que algo se levantaba de las cobijas sobre su cabeza. Era una especie de mano alargada, la cual estaba a punto de ahorcarlo. En ese momento corrí hacia él y lo quité de la cama, solo para darme cuenta que no respiraba. Estaba muy asustado y sentía mucha rabia conmigo mismo por no haberle creído, cuando decía que algo lo mordía en las noches. Y después de que reaccionó y sacarlo de la recámara, busqué algo que pudiera explicar esa mano que vi entre sus sábanas, pero no encontré nada. Así que le dije a tu madre que no quería que te dejaran solo ni un segundo y le conté lo ocurrido. Y así volví a la realidad. Después de recordar todo esto en un segundo, el niño solitario que narraba su historia me hacía sentir como un sudor frío recorría mi espalda con cada palabra que decía. Hace tiempo vivía en la casa de un amigo, el cual era muy bueno conmigo. No sé por qué él era el único que me hablaba de todas las personas que vivían ahí, pero un día mientras jugábamos sentí como algo que daba mucho miedo se acercaba. Noté que esa cosa dejó de caminar al ver una serpiente de goma en el suelo. La tomé y se la arrojé. Y esa cosa extraña salió corriendo asustada. Sin embargo, mi amigo se volvió como los demás habitantes de esa casa. En ese instante me dejó de hablar. Ya no jugaba más conmigo. Sin embargo, esa cosa los acechaba por las noches. Así que pensé en la serpiente de goma y cómo había salido corriendo. Y decidí tomar esa forma. Y cada noche que mi amigo iba a dormir me acostaba con él para alejar a esa cosa que se lo quería llevar. Y de vez en cuando, al no poder comunicarme con él y sabiendo que esa cosa se acercaba lentamente, ya sin temor de mi forma, le daba unas mordidas en la pierna para que se diera cuenta de la situación. Sin embargo, él nunca comprendió y solo salía corriendo. No lo culpo. Debió sentir que un insecto lo picaba, pero aún así funcionaba, ya que salía corriendo del alcance de esa horrible cosa. Pero un día entraron unos extraños señores y me expulsaron de la casa con una especie de cantos. Y nunca más pude ver a mi amigo. A pesar que muchas veces intenté ayudarlo, lo único que pude hacer para verificar que estaba bien era confiar en el pequeño gatito que tenía de mascota. El cual me decía de vez en cuando lo que pasaba y cómo él también trataba de ayudarlo. Cuando ese niño terminó su historia, solo respondí sin saber por qué. Descuida. Hiciste un buen trabajo. Esa cosa se alejó de él y ahora tiene una vida normal. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Creo que es tiempo de que tú también descanses y no te preocupes más por él. Pasé un momento sintiendo la brisa del atardecer y mirando las nubes. Cuando giré mi cabeza, invadida por recuerdos, aquel niño no se encontraba sentado a mi lado. No se veía por ningún lado. De alguna manera me sentí aliviado. Me levanté, tomé mis cosas y regresé a casa.